Quisiera estrecharte locamente mi amor Quisiera besarte y ser tuyo nada más Cantarte al oído, decirte mil cosas de amor Y sentirte solamente mía Quisiera morir si a mi lado no estás Vivir a tu lado toda una eternidad Cantarle mi amor a la luna, a las estrellas y al bar Y vivir a tu lado toda la vida Contarle a todo el mundo lo mucho que te quiero Gritar a los cuatro vientos lo que sufro por ti Vivir la vida, la vida sin ti es un martirio Vivir la vida sin ti es preferible morir Contarle a todo el mundo lo mucho que te quiero Gritar a los cuatro vientos lo que sufro por ti Pero vivir la vida sin ti es preferible morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!